Esta es la estación de Coupey, esta es la intersección de la carretera 1 Esta es la UMED, el Burger King, la Universidad Metropolitana Este edificio al fondo es el centro, perdón, el edificio de Ciencias Moleculares de la UPEA Este es el edificio de Ciencias Moleculares, aquí es lo que nos vamos a estar encontrando para el inicio de la marcha